Hola chicos de TodoMotor, culminó el campeonato de rally. Hoy día estamos en la premiación, así que les dejo con las imágenes. Hoy día quiero personificar, a través de su hermano Juan como director de carreras, darle a Eduardo Diboz Silva un caluroso aplauso. Para que él sepa que aquí están sus amigos, aquí está la gente que siempre lo lloró, aquí está la gente que propende el desarrollo del automovilismo y aquí están todos aquellos que quieren que el Automóvil Club Urano sea siempre la entidad máxima del automovilismo deportivo en el Perú. Ahí está Jimmy Loeiza, el bravo, a Peter Bravo de verdad. Fuerte el aplauso, el gran campeón de copilotos de la temporada 2015. Julio Echazú, y el Cherlequi piloto de tubulares clase C, ganador absoluto, el campeón indiscutido de lo que significa el Campeonato del Automóvil Club Urano 2015. Fuerte el aplauso para ellos. Sí, bueno, como lo han dicho, es el campeonato más importante que tenemos ahorita a nivel nacional. Contento de haber podido estar en las seis fechas. Nos ha costado el campeonato, no ha sido tan fácil. Tú sabes que la categoría Joyner es una monomarca, que todos los autos son iguales. Entonces cualquier error que comete, este cuesta uno o dos posiciones. De los 26 especiales corridos, hemos llegado a tener creo que 13 primeros lugares, y de ahí han sido segundo, tercero, cuarto, hasta quintos. Y nada, ahora concentrados en lo que se viene Camino del Inca, tenemos muy pocos días para terminar el auto, que es un auto diferente. Es un auto que ya no es la, como corremos en la categoría Joyner, la monomarca, es un auto ya modificado, que tiene mucho más potencia, otra caja, otros frenos, entonces requiere de mucho más preparación de ese carro, y estamos ahí enfocados ahorita en ese tema. En tubulares A vamos. Sí, no, quiero agradecer al gran apoyo de la familia, que estamos muchos fines de semana, muchos días fuera de la casa, y al gran trabajo de todos los mecánicos que tenemos en el taller, en el taller de nosotros, el taller Joyner, que está en San Bartolo, y nada, agradecer a ellos, y a Jimmy también por el apoyo a lo largo de las seis fechas. Creo que hemos hecho una buena química, nos ha ido muy bien en el campeonato, y hemos podido tener este puntaje completo, ¿no? Sí, no, definitivamente, muy satisfechos por el año. Hemos corrido seis fechas. Como saben, la categoría, la S2000, es una categoría que está súper peleada. La categoría siempre es súper competitiva, porque tenemos grandes pilotos. Pero yo creo que me quedo satisfecho, ¿no? Si es cierto, no se puede lograr el campeonato, pero me quedo satisfecho por el año. Seis carreras corridas, seis carreras ganadas, ¿no? Tres generales, ¿no? En una categoría sumamente peleada, de las más competitivas. Creo que ha sido un saldo positivo, ¿no? Sí, bueno, nada, estamos armando un auto nuevo. Venimos trabajando ya hace dos meses desarrollando un auto cero kilómetros. Caminos vamos a correr en la ST, ¿no? En la Super Turismo. Vamos a un auto bastante más potente del auto que teníamos. Nada, la idea es, tenemos muy poco tiempo para probarlo. Lamentablemente, armar un auto, desarrollarlo, toma tiempo. Sí, definitivamente este año las cosas cambiaron para nosotros. Hace mucho tiempo que habíamos dejado de participar un campeonato completo. Entrábamos a una que otra fecha por tema de tiempo, pero este año con el gran apoyo de todas las empresas que nos han acompañado y los últimos oficiadores también hemos logrado concluir un campeonato fabuloso, un campeonato del cual nosotros como equipo y preparación de la camioneta nos sentimos contentos. Es una camioneta que ha caminado todas las competencias sin ningún abandono, no hemos tenido mayores problemas. Seguimos desarrollando la camioneta, aún estamos en desarrollo para lo que queda de este año, que es el Campeonato Nacional y Camino del Inca. Y ahora, bueno, prepararnos básicamente de lleno para Camino del Inca y vamos a ver qué resultado nos trae la gran Toyota.